Música Música Oye, es que no te pago, ¿por qué hacen esto? Música Greenpeace México nos encontramos frente al edificio que alberga las oficinas de la empresa transnacional Monsanto para exigirle que retire las manos de nuestro maíz mexicano. Esta empresa ha solicitado la siembra de 700 mil hectáreas de maíz transgénico en el estado de Sinaloa, principal productor de maíz blanco. Asimismo, se ha solicitado la siembra de una de sus variedades en el estado de Tamaulipas en una extensión de 351 mil 284 hectáreas. Esto representa un grave riesgo para nuestra soberanía alimentaria. Le exigimos a Monsanto se retire de nuestro territorio. Por un maíz libre de transgénicos, estamos en alerta máxima. Música 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 Música